Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche nos fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche nos fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juquea Baja la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malo, los espíritus malos espantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy, wasabi, yo soy natural, wabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este junta paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres la más que la metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres la más que la metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quien te mueve lo que me Si alegra no la cruz Harás que Dios se luzca Si ganas no la cruz Es que el mismo está soltado